aquí una bestia pasando por nuestra casa bueno un camión una pipa grande por la pavimentación que se está haciendo aquí en nuestras calles aquí en la calle principal de abasolo se han tomado calles alternas para que puedan pasar los diferentes vehículos es un desastre pero bueno todo sea por el bien de nuestro pueblo ya que tendremos una al menos la calle principal que cruza todo abasolo estará en unos días ya estará ojalá que ya esté completa en unos días pero si ahorita hay mucho polvo por todos lados ya que están raspando están rehabilitando las calles para que puedan pasar la gente por las vías alternas